Cual semilla que se siembra, cual sonrisa que se da, una mano que se estrecha, una palabra de verdad, un amigo que se encuentra, una flor y que crecerá, hasta el mar el río llega, y este mundo cambiará, unámonos una vez más, y trabajemos por la libertad, cantemos siempre, seamos gente, que sabe la felicidad, unámonos una vez más, y procuremos dar al mundo amor, cantemos siempre, seamos gente, que sabe dar el corazón, y sale el sol cada mañana, cada lluvia arreglará, todo crece, todo cambia, a color de eternidad, cada hombre en la tierra, cada niño en el mar, cada voz será eterna, si luchamos por la paz, unámonos una vez más, y trabajemos por la libertad, cantemos siempre, cantemos siempre, seamos gente, que sabe dar felicidad, unámonos una vez más, unámonos una vez más, unámonos una vez más, y procuremos dar al mundo amor, cantemos siempre, seamos gente, que sabe dar el corazón, cantemos siempre, seamos gente, que sabe dar el corazón, Feliz Navidad para todos. Feliz Navidad para todos.